Selección de los consejeros de participación ciudadana. En esta nueva designación se debe respetar que el Consejo Nacional Electoral únicamente se concentre en temas técnicos, dijo. Sobre los consejeros nuevos, dijo que deben promover la participación, luchar contra la corrupción y la designación libre de las autoridades de control. Continúa este primer debate de las reformas a la ley del Consejo de Participación Ciudadana. En el uso de la palabra, Luis Fernando Torres, representante de Tunguragua por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Tiempos de Cambio. Mayoritariamente resolvimos que el Consejo Transitorio, recientemente integrado por nosotros, los asambleístas de Ternas que envió el presidente Lenín Moreno, debía fundamentalmente evaluar el desempeño de aquellos que habían sido seleccionados, nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana, particularmente dentro de los órganos de control, y proceder a declarar anticipadamente terminados sus periodos de haber mérito. Y luego de ello, abrir el proceso de selección para nombrar a los sustitutos. Sin embargo, en el numeral 3 de la disposición transitoria segunda, se altera la función primordial de este Consejo Transitorio, al decir que convocará los procesos de selección luego de haber declarado la terminación. Luce lógico. Sin embargo, para que en el Consejo de Participación Transitorio se conozca y se tenga la seguridad que se pueden dar por terminados estos periodos, lo propio es que esta competencia sustancial se la coloque en el segundo lugar, y no en el tercer lugar, respetando fielmente el mandato popular, porque en definitiva, esta será la competencia más importante que va a ejercer el Consejo de Participación Transitorio, que está llamado a llevarle al país a un nuevo momento, distinto de aquel que hemos vivido en la última década. El Consejo de Participación Transitorio, entonces, debe saber claramente que tiene dos funciones esenciales, evaluar y prácticamente cesar o destituir. Y luego viene la tercera, la de seleccionar para nombrar a los sustitutos. Por lo demás, señores asambleístas, está bien que se reconozca como la fuente de la cual deben provenir los candidatos a las organizaciones sociales y a la ciudadanía. Y en el caso de la ciudadanía, convendría que se incorporara la observación que hizo el asambleísta Vicente Tallano para que puedan ser postulados siempre y cuando los grupos ciudadanos reúnan por lo menos el 0.25% de firmas del padrón electoral. Y en el caso de las organizaciones sociales, lo natural es que sean organizaciones nacionales, sin perjuicio de que se considere en el reglamento que aprobará el Consejo Nacional Electoral la presencia de organizaciones locales, provinciales, regionales, que cumplan requisitos rigurosos para poder presentar uno, dos, tres e inclusive siete candidatos. Señores asambleístas, también es importante que dentro de las prohibiciones se diga que aquellos que están en el Consejo de Participación Ciudadana no estén pensando en ser candidatos a la siguiente elección, porque se entiende que a ese Consejo han llegado prescindiendo de los partidos y de los movimientos. Está bien que se les prohíba que sean candidatos a la siguiente elección seccional o presidencial, pero había que precisar también la de asambleístas, porque vaya a ocurrir que algunos llegan al Consejo de Participación Ciudadana y viendo que solamente la limitación está para ser candidato a una dignidad seccional o presidencial, digan ahora vamos a la Asamblea. Cuando la misma ley ha dicho que para llegar al Consejo de Participación Ciudadana no tienen que estar vinculados a partidos o movimientos que son los únicos que pueden auspiciar candidaturas a la Asamblea Nacional. Quien vaya a ese Consejo que se olvide por un tiempo de estar en la política electoral y que cumpla su misión lejos de la política electoral y pensando en el bien ciudadano. Señor Presidente, concluyo con algo. Se ha mencionado como una de las grandes virtudes de la Constitución el Consejo de Participación Ciudadana. En 1999 entró en vigencia la Constitución venezolana y en el artículo 273 de la Constitución chavista se creó el Poder Ciudadano para que sea ejercido por el Consejo Moral de la República. Los venezolanos le dieron a ese Consejo Moral de la República, muy parecido a nuestro Consejo de Participación Ciudadana, competencias parecidas, pero le negaron la competencia para elegir a los órganos de control. Los nombres seleccionaban y los nombres seleccionados debían ser enviados a la Asamblea Nacional venezolana para que ésta sea la que elija. Diez años después de 1999, en la Constituyente de Montecristi, algo se copió del diseño constitucional venezolano, pero los asesores constitucionales extranjeros, entre ellos Viciano, el español que estuvo primero en la Constituyente venezolana del 99 y luego en la Constituyente ecuatoriana del 2008, dijeron no, ahora es la oportunidad para que el Consejo de Participación Ciudadana ecuatoriano, equivalente al Consejo Moral de la República de Venezuela, no se encargue de seleccionar, sino también de elegir. Porque vieron que si se conquistaba el Consejo de Participación Ciudadana, se tenía el control de todo el proceso, pensando en que en una Asamblea Nacional probablemente no iba a haber la mayoría sólida para garantizar que ciertos personajes llegaran a los órganos de control y a otros órganos del poder público. Fue entonces una copia a medias lo que se hizo en el 2008 de la experiencia venezolana de 1999. Pero no fue la mejor, porque como han dicho muchos entendidos en la materia, lo que se creó en la Constitución venezolana del 99 y lo que se hizo en el año 2008, no fue sino la expresión del peor corporativismo estatal, apropiarse de la representación ciudadana por parte del Estado. Es por esa razón que ansiamos algunos que en algún momento pueda reformarse o transformarse o derogarse la Constitución de Montecristi para borrar del mapa todas estas experiencias de orden corporativista que no le ayudan a la democracia, sino que la van poco a poco limitando. Señor Presidente, espero que con estas observaciones, para segundo debate, el buen trabajo que ha hecho la Comisión sirva para tener una ley con un Consejo de Participación definitivo mucho mejor de aquellos que hemos conocido hasta ahora. Gracias.